En la continuación tenemos la palabra de agradecimiento que está en el cargo del director de la escuela, Mario Carranza. Hola, buenos días a todos y a todas, bienvenidos. Quiero solo contarles dos cositas, nada más, voy a ser breve. La primera, en un examen de sociales, se le hace la pregunta a un niño y la pregunta es la siguiente. ¿Cuál de los puentes es más importante para usted? En El Salvador, entre las opciones está el LEMPA, ¿verdad? Y en otros puentes, pero está también la pasarela. Y si el niño contestó que más importante es este puente de la comunidad, ¿sería mala la respuesta o sería buena? Sería buena porque para los niños y niñas no es tan importante el puente LEMPA, relativamente hablando. Para ellos es más importante este puente. Así que yo lo veo muy grande, lo veo enorme. Y el otro puntito que quería contarles es que estamos representados como escuela, un grupo pequeño de alumnos, pero que, sin embargo, en nuestras reuniones de padres de familia, tuvimos la entrega del segundo uniforme y tuvimos alrededor de 500 uniformes entregados. Y las veces que yo tenga enfrente de padres de familia, con todo orgullo les voy a decir que en Zacatecoluca, en lo que yo tengo de vida, que es poquito tiempo, yo tengo 43 años, nunca he visto y quizás nunca he visto y quizás nunca veré un alcalde como el doctor Iglesias. Y se les voy a decir las veces que tenga la oportunidad de estar al frente de padres de familia. Porque sé que cuando se compromete con su consejo a realizar la obra, hacen todas las gestiones para lograrlo. Sabemos que es imposible hacerlas todas, pero hay que priorizar y ver cómo se gestiona para realizarla. Así que, gracias a todos, en nombre de este pequeño número de alumnos, pero que representa a 594 alumnos de nuestra comunidad. Que pasen todos los buenos días.